Bienvenido patrón, a la actividad Prestige, donde la diferencia se nota. Bueno, hoy vengo a hacer la visita de Arcángel de Lidero, una visita que es una periferia muy importante, una de las periferias más promosas de Fustaramanga. El Arcángel de Lidero va a imponerlo en su corte, vamos a ponerlo en moda. Corte Arcángel de Lidero, vamos a ver. El Arcángel de Lidero, en Bucaramanga va a colocar la moda, vamos a colocar corte Arcángel de Lidero. ¡Suscríbete al canal! Buenas amigos y señores, soy el Arcángel de Lidero. En el día de hoy estamos recomendando la batería Palestrín, donde hay gente de palescencia y plata como el Arcángel de Lidero. ¡Vamos a tener vapor, salatillas y mundas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!